Los habitantes de dos viviendas ubicadas en la parte oriental de la obra de construcción de lo que sería una estación de servicios en la carrera cuarta con calle 12 de Valledupar denunciaron que invadieron sus casas con gatos metálicos para evitar que se cayeran sus paredes. Ayer cuando llego acá a la casa encuentro todos esos gateados y los chismes a un lado y no me ponemos pollo ni cocinar ni nada porque nos pusieron eso sin yo estar aquí y darles permiso. Eso no es injusto, no se puede vivir así porque están en contra de uno. Cuando queremos darnos cuenta nosotros, ya que hicimos güey, nos están invadiendo en un previo que no es de ellos. Aseguran que cuando colocaron los gatos metálicos ellos no estaban en sus casas y ahora les toca dormir de manera incómoda y comer fuera de la vivienda. No tenemos ni dónde cocinar y dormir ni unos animales ahí. ¿Y cómo ha hecho entonces para cocinar, para dormir? Buscando por ahí, comiendo comida por ahí, ya sabes que venden por ahí. Para comer yo como en la calle, a veces que me da por ahí el bocadito tal cual, pero no, no es justo. Los afectados pidieron a la empresa ejecutora de la obra que responda por esa situación y les respete sus derechos. No nos han dicho nada, no nos han solucionado nada. Es que ellos tenían que, así sea, darnos a nosotros para vivir dignamente, no hacernos lo que nos hicieron aquí. RPT Noticias habló con el almacenista de la obra de construcción y aseguró que lo que dicen los dos supuestos afectados es falso. Agregó que con la propietaria de la vivienda se hizo un acuerdo de entregarle un millón de pesos, construir tres viviendas temporales y suministrarles dinero para la alimentación. La dueña de la casa llegó a un acuerdo con el ingeniero constructor, que ella se iba a mudar por un mes y él la indemnizaba con un millón, él pagaba el arriendo, un millón de pesos le dio al ante de mí en efectivo. Firmaron un memorial con el abogado. Dijo que en ningún momento la intervención con los gatos metálicos para proteger las paredes se hizo de manera inconsulta, porque fue la propietaria de la vivienda la que autorizó y recibió el dinero como indemnización. Ellos tienen un documento firmado con un abogado y testigo que recibieron el millón de pesos para mudarse por un mes, mientras se hace el muro de contención. El almacenista de la obra dijo además que ellos se comprometieron a mejorar las paredes de la vivienda para garantizar mejores condiciones de vida a dichas personas. Que va a poner el agua se las puso. Agua no como la tenían ellos ilícita, sino que se está marcando en el contador de la obra. ¿Qué más se comprometió a hacerle? Se comprometió a hacerle, a responderle a la casa, pero tenían que mudarse de ahí, para eso les dio el millón. Les va a poner viga de amarre, que esa casa está suelta, no tiene viga de amarre. Todo eso se comprometió el ingeniero a hacerle. Por su parte, el jefe de la oficina de asesora municipal de planeación, Jorge Maestre Jaraba, dijo a RPT Noticias que hasta el momento no ha llegado a su oficina ninguna información de las curadorías de la ciudad sobre la construcción de una supuesta estación de servicios en esa zona. Sin embargo, a la fecha, en la oficina de planeación, como es obligación de todas las curadorías urbanas, mes vencido, no ha llegado ningún tipo de licencia urbanística aprobada. Agregó el funcionario que esa zona donde está proyectada la obra está estipulada como zona de comercio y por lo tanto, se puede desarrollar allí una actividad comercial. El plan de ordenamiento territorial que expresa que de aquellos corredores viales principales la actividad comercial estará permitida. Con base en eso, encontramos que existe un sustento para el trámite de la licencia. En la valla informativa de la Curaduría Urbana Primera de Valledupar, se indica que la iniciación del trámite de licencia de construcción está radicada bajo el número 4223 del 17 de agosto de 2018. El objeto es licencia de construcción en la modalidad de obra nueva. En la misma valla informativa de la Curaduría Primera, se indica que es un proyecto comercial EDS Valledupar. En el gremio de los distribuidores minoristas de combustibles, las letras EDS significan estación de servicio, por lo que los vecinos del sector están solicitando la intervención de Corpo Cesar y planeación municipal para verificar si dicha estación de servicios se puede construir allí.